¡Ey, coño! ¡Ey, güey! ¡Urro! ¡Urro! Sobre todo línea, Fer. ¡Se van todos, se abren! ¡Todos se abren! ¡Viene el otro! Estoy diciendo que hasta que yo indique... ¿Pero por qué tú? Pero no, hombre, a mí. ¿Pero por qué? Les estoy avisando, hijo. ¿A qué hora me dijiste? ¿Nosotros no nos dijiste? Estoy diciendo que hasta que yo indique. Estoy diciendo. No, 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 no. ¿Cómo les voy a decir a ellos si ustedes son los que van a jugar la bola, hijo? Al momento que yo digo, ahí sí. ¿Sale? ¿Ustedes a quién le van? ¿A qué equipo le van? Este le va a la chiva. ¡No! ¿Tú? Yo le voy a arrumarlo. ¿Arrumarlo? Ah, CR7. ¿Y cómo festeja? ¿Sí sabes cómo festejas? ¿Pero cómo grita? A ver, haz de cuenta que metiste gol y corres y festejas y gritas. Una, dos, tres. ¡Córrele! ¿Cómo festeja? A ver, ¿tú sí sabes cómo? Sí. Sí. ¿Y por qué? No, no, no. Nunca lo tocó, profe. Nomás es el grito. No, profe. Nomás es el grito. Profe. Nomás es el grito, profe. Ya, retira. Se lo lleva porque la ponte al delantero. Está bien. Acomódese, porfa No invadan, señores Sobre tu línea, Fer Métete, mételo, mételo Nunca Nunca ¡Vamos! 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 Casi dejaba sin los alza litre wei Casi dejaba sin los alza litre wei El Fútbol de la Tribuna 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 Concentrados hijos No, 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 no es que me la hayan pedido Yo les dije que hasta que yo indicara El Madruguete es al instante hijo, no cuando yo voy caminando con la barrera Ah, mira, yo te indico Ahí está bien No, 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 no ¿Cómo? Te encargo porque eso es la visión que iba a salir Y yo estaba dentro del campo Y uno se confía de que está afuera ¿Estás bien señor? Recupérate ¡Juegue! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¿Su nombre señor? Marco Álvarez Gracias Marco Está adelante Diego Sí Ni modo Apreciación señor Pégaselo 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 Y por qué Amarillo ya tiene Profe no 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 Nunca lo tocó profe Nomás es el grito No profe nomás es el grito Profe nomás es el grito No profe nomás es el grito Vente. Profe, profe, profe. No me haces el grito. Se avienta solo. No, espérate. No es el que toca el balón. No, sino que nomás se avienta. Lo azancadilla. Lo azancadilla. Ey, ya tranquilízate. Por eso, tranquilízate. Profe. No, no, no. Sí, pero está cayéndose. El jugador, ya escucha. No, profe. La FIFA, güey. aquí ese mancho no está mal pintado no invadan señores mira por favor ni el mismo jugador reclama ¿te lo puedo que te lo marco o reclamas? bien jugado estás jugando con la espinillera en la mano estás jugando con la espinillera en la mano pero ya, préstala ¿cómo quieres que me amacices y levanta el puto pie? saqué amarilla, permítame ¿número de Pedro? perdón, ¿es Pedro? ¿es Pedro? perdón, ¿es Pedro? ¿sabes de Pedro? vayan a hidratarse ustedes a quién le van a qué equipo le van yo le voy a ronardo a ronardo a cr7 y cómo festeja si sabes cómo pero como grita a ver hace cuenta que metiste gol y corres y festejas y gritas una dos tres corre cómo festeja a ver tú tú sí sabes cómo sí ya ves a ver tú ya ves te da pena sí falta va para allá tiro penal tírale un penal tírale 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 ah 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 y 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 1 1 1 aquí es social a ver a ver Marco ¿Tienes uno a tres Marco? voltea voltea si hijo ya estabas lo había confundido con el 21 si si ya no 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 ya te andaba dejando en la cancha jajaja no porque me dijo aquel wey porque lo había confundido el numero del 21 si el 21 pero de que no habíamos dado bien ajajaja todo bien no 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 no